Hola, en este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón con dos colores. Esta es la orden que deben de ir las hebras siempre, cuando terminen las ocho vueltas. Cada vez que terminen las ocho vueltas deben de terminar así, en esta orden. Si no, van a cometer un error. Por eso es que les digo cómo deben de ir las hebras desde el principio. Obviamente van a ir desordenadas antes de que terminen las ocho vueltas, pero cuando terminan las ocho vueltas van a ir así. Entonces, en este video les voy a mostrar cómo hacer un patrón con dos colores, a ver si les gusta. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Ya empezamos. Marcamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!